A días de confirmar su separación de Luciano Castro, 43, Sabrina Rojas, 38, se muestra de buen ánimo y divertida en las redes sociales. Después de compartir una foto sexy en las playas de Mar del Plata, en donde decidieron irse de vacaciones con Luciano a pesar de la separación, y escribir con humor, este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca, la actriz volvió a dejar en claro sus ganas de estar bien. El domingo, Sabrina compartió a través de Instagram Stories dos fotos de su salida de soltera con dos amigas en la noche de Mardel. Las tres amigas eligieron ir a tomar algo a un boliche, donde luego bailaron divertidas, a mover, escribió Rojas junto a una de las imágenes que la muestra en la pista, luciendo un outfit muy sexy de negro. Sabrina salió a las pistas con todo.